Amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Israel Hernández de Mundo Canófilo. Hoy vamos a platicar una pregunta que me han hecho mucho en redes sociales. Por cierto, tú ya te inscribiste a las redes sociales. Suscríbete a este canal de YouTube, Mundo Canófilo, a nuestro Face, Mundo Canófilo, o a la página de un servidor de Facebook, Israel Hernández Mesa, nuestro Twitter, Israel H. Mesa, arroba Twitter. Me han preguntado mucho cómo identificar y saber que nuestra perrita está embarazada, que está preñada. Bueno, yo te voy a dar unos consejos muy básicos, muy caseros, porque bien podríamos decir, hazle un ultrasonido después de la segunda a la cuarta semana que tú sospeches, o después que haya habido una monta, siempre y cuando a ti te conste. Porque acuérdate que las perritas, una de cada mil, es la tasa, puede presentar un embarazo psicológico, donde hay un crecimiento del abdomen y donde hay, lógicamente, pero por ahí es pura agua. Bueno, lo primero que vamos a identificar es el cambio de comportamiento. Después de que tú hayas visto la monta, que te consta en la monta, y o que alguien, una persona cercana a ti, diga que sí, el perrito, el macho sí la montó, va a haber cambios en el andar. Ese perrita va a andar más hipoactiva, más baja en su actividad, no la vas a ver tan juguetona o tan activa como la veías antes, va a dejar un poco de tomar, de tomar agua, de comer, su comida va a bajar un poquito y va a haber esos cambios. Entonces, físicamente, alrededor de la semana 4, recordemos que son 8 semanas, 8.2 semanas de embarazo, en total, un embarazo y una perrita son de 58 a 62 días. Entonces, por lo regular, a partir de la semana 4, que tú lleves tu cuenta, vas a ver que el abdomen se empieza a abultar. Otro cambio muy importante es el cambio de color y crecimiento de sus tetitas. Va a haber un crecimiento, va a haber un color rosáceo, un corador moradisco y es donde va a ir cambiando. El otro punto que te doy muy importante son las secreciones vaginales. Ahí no te asustes, eso es normal. Va a haber secreciones vaginales de color blanco como agua, va a haber más salida, incluso la perrita se puede sentar y vas a dejar que vea ahí mojadito el suelo. Eso es normal. Son los principales cambios que tú vas a encontrar. Lógicamente, yo te podría decir que le fuera así a hacer un estudio en sangre, un ultrasonido, pero estas son técnicas caseras que tú puedes hacer y para que le identifiques y lógicamente no gastes. No estoy con esto diciendo que no hay que llevarla al veterinario. Simple y sencillo, es bueno llevarla al veterinario, pero tú puedes llevar este control. Después de que tú hayas identificado el embarazo o que tengas la duda, puedes reforzar a tu perrita. ¿Cómo? Dándole vitaminas, dándole ácido fólico, dando calcio. Si no está embarazada, no te preocupes. De todos modos, la vas a reforzar para el próximo celo que va a ser en seis meses. ¿Ok? Y también es muy importante el método de desparasitación, que cuando quedamos en la cápsula pasada, vamos a desparasitar cuando hayamos diagnosticado o tengamos la sospecha de embarazo, ya sea vía oral o inyectable, subdérmica, subcutánea, que vayamos a usar el medicamento, el fármaco para este tipo de embarazo. Entonces es muy importante que vayamos identificando estas cosas. Recuerda, 58, 62 días, por lo regular son 62 días. ¿Sí? Lógicamente hay un cambio en el alimento, es como una curva. Primero disminuye en la alimentación, las ganas de comer aumenta esto y faltando cerca de cinco días para dar a luz, otra vez vuelve a bajar. Dejan de comer, nada más están echadas, empiezan a jadear. Otro signo muy importante es el aumento de la temperatura corporal. No te asustes, si tú notas a tu perrita un poquito más aumentada de calor, de la temperatura corporal, es natural en el embarazo. Recuerda que la frecuencia cardíaca del gasto va a ser mayor. ¿Sí? Bueno, soy tu amigo Virre. Nos vemos en la próxima cápsula del Mundo Canófilo. De favor, comparte esta cápsula, suscríbete, invita a tus amigas, amigos a suscribirte a nuestro canal. Te pido de favor que cuides mucho a tu perrito. Acuérdate que son los mejores amigos del ser humano, del hombre. Desparasítala, desparasítalo, vacúnala, vacúnalo. Hay que bañarlo, acuérdate cada 22, cada mes. Hay que bañarlo, si es una buena alimentación. Les agradezco mucho, pásenla bien. Les mando un abrazo enorme. Suscríbanse. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!